Bueno, en algunos casos estaba para helicóptero, quien pudiera hacerlo, por supuesto, ¿no? La cuestión es que podés tomar el helicóptero si no te toca una situación como esta. Un parto en el interior, pero claro, en este caso, un helicóptero del ejército peruano. Fue realmente dramático el rescate que llevó adelante el ejército en aquel país para esta mujer, ya prácticamente dando a luz. Ahí estaba, había quedado en un paraje desértico y estaba en trabajo de parto, ¿sí? No había más tiempo, no se podía esperar. Su familia hizo el pedido de auxilio, aparece el helicóptero militar que fue a rescatarla. Sin embargo, no podían ubicar el lugar donde estaba la mujer porque no tenían las coordenadas exactas. Pero miren, esta fue la conclusión. Ay, ay, ay. Bueno, mientras tanto, y lo más rápido que pudieron, pidieron por teléfono a la familia de la embarazada que encendieran fuego, ¿sí? Para poder ubicarlos. Y gracias al humo, el helicóptero logró identificar el lugar y bajar. Pero claro, ya no había más tiempo. Bueno, la encontraron, pensaban trasladarla a un hospital cercano. Y sin embargo, bueno, la beba o el bebé no quiso esperar, no se pudo esperar. El parto fue en el aire, arriba del helicóptero. ¿Qué tal? ¿Y la historia? Bueno, todo este final. Ahí están los dos, están bien, están internados, están estables. Pero bueno, qué experiencia, ¿no? Parir en las alturas de esa manera. Increíble. Esto pasó en Perú en pleno vuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!